Comeré tu mano dulcemente Te hablaré de amor mientras bailamos Cosas del ayer, no decimos nada Porque ahora ha llegado la mirada Tómame la mano solamente Dime que me amas mientras bailas Besos y caricias, solo espero Quiero sentir tu respiración Toma mi mano suave y dulcemente Hazme sentir que nuestro amor existe Que en la realidad lo entregas todo Y que estás de mí realmente enamorada Ay, 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 amor Porque ahora las palabras no nos dicen nada Ay, 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 amor Porque ahora solo hablan las miradas Ay, 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 amor Porque ahora las palabras nos resbalan Ay, 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 amor Porque ahora no se encienden las miradas Me dejó en la atura Me dejó en la palabra Ay, 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 amor Ay, 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 amor Ya no me digas nada Ay, 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 amor Ven, demuéstrame que estás De mí realmente enamorada Ay, 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 amor Hazme sentir que nuestro amor existe Ay, 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 amor Que en realidad lo entregas todo Como siempre lo hiciste Y que él les canta Roberto Hugo Con veinticinco años Con Guayacán ¡Voy, vaya! ¡Eso! ¡Uh! ¡Az합! ¡Sabroso! Ay, 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 amor Tomate de la mano dulcemente Ay, 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 amor, acércate a mí, yo quiero hablarte de amor Ay, 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 amor, dime aunque sea mentira que me amas por favor Ay, 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 amor, quiero apoyarte contra mi pecho, aunque quizás no llegue a tu lecho Ay, 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 amor, 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 amor Ay, 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 amor, porque ahora es cuando hablan las miradas Ay, 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 amor, 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 amor